La arquitecta Inés Presma, bueno, explicaba a la Ministra de Educación esta articulación entre varios ministerios. La idea es potenciar esta idea del conocimiento de los lugares. Usted hizo mención a los ejemplos de capitales, gente que no conoce capitales y otros lugares del interior. Sí, en realidad lo que estamos haciendo es el relanzamiento 2017 de una acción que venimos llevando adelante hace mucho tiempo. Hoy dábamos números de que entre el año 2010 y 2016 realizamos más de 168 viajes que involucraron niños, adolescentes, adultos, adultos mayores de 65 años, clubes de abuelos, entidades. Llegamos a hospitales también donde se podían realizar viajes con determinadas características. Y fundamentalmente articulando acciones con el Instituto de Cultura, con el Ministerio de Acción Social, que hoy es de Desarrollo Social e Igualdad. Y también con el Ministerio de Educación. En ese momento éramos subsecretaría de turismo, publicamos un acuerdo y ahora nos pareció oportuno, en el relanzamiento, ya hacerlo como Ministerio, asumiendo entre todos este compromiso de hacer nuestra provincia más inclusiva, más integrada para aquellas poblaciones vulnerables que no tienen a veces la oportunidad y la posibilidad de conocer lo que es conocer la provincia. Por eso decimos el programa Conociendo mi provincia, Conociendo mi ciudad, Aprender viajando y jugando, Granaderos por un día. Son algunos de los programas que se vienen desarrollando y que van a tener, digamos, continuidad a lo largo de todo este año, con mucha más facilidad por la articulación entre todos estos ministerios y por la mayor difusión que le vamos dando al programa, donde el hecho de poder decir que llegamos a lo largo de seis años a cubrir aproximadamente viajes de 5.000 personas y precisamente 5.000 personas que no conocen su provincia y que no conocen su ciudad es sumamente importante. Habrá que definir ahora quiénes son los primeros, porque sé que hay muchos pedidos. En educación hay muchos, no sé si en el área de turismo... Nosotros ya estamos trabajando desde febrero, quiero decirles que este es el lanzamiento, pero quiero también comentarles que hay una serie de requisitos donde, en virtud de que no tenemos vehículos, digamos, de una capacidad para 50 personas, estamos trabajando con combis del Ministerio de Turismo, con movilidad propia, con, digamos, todos los insumos que implican que esto tiene cero costo para estas poblaciones y fundamentalmente en una primera etapa estaríamos retomando el programa Conociendo mi Ciudad, que de hecho también viene desde principio de año desarrollándose y el sentido es que quede instalado en la provincia de Corrientes que lo que no se conoce no se valora y que aunque esto parezca obvio, hay muchísima población de la provincia que no tiene la posibilidad ni siquiera de conocer su propia ciudad porque hay una limitante económica y de vulnerabilidad...